Alba. Lo lamento, pero se ha equivocado a persona, ¿no? Me llamo Lidia Aguilar. Encantada. ¿A qué has venido? Lo siento. Entra. Ojalá nunca te hubiera perdido en aquella estación de tren. Buscarte. ¡Sóndeme! ¡Randesco! ¡Randesco! Me abrazas. Yo... He despertado. No recordaba lo mucho que era capaz de sentir hasta que volví a ver. Ha cambiado, Lidia. Me has querido más que nadie, hasta luego. Y yo no me di cuenta en un momento. No, por favor. ¿Qué es eso? Estiria, espera. Por favor, espera. Y yo te he dicho que no te quiero. Lo siento. ¿Qué quieres? A ti. Te muestra que no sientes nada, Kro. No sé quién soy. ¿Kro? No recuerdo nada. Solo a ti. No puedo más, Francisco. A ti. A ti. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. ¿En mí? ¿Crees que peor sobre mí? ¿Estás haciendo lo que quiero? Tranquilo. ¿Cómo me casas con Elizabeth? ¿Por qué te casas? ¿En esta? ¿Por qué te casas? ¿Por qué te casas? Gracias.